Estás en sintonía, en Boricuaraifradio, transmitiendo desde Massachusetts, para el mundo, no te despegues de ahí, que esto, empieza, ahora. Esto es, Domingos para Recordar, en Boricuaraifradio. Te necesito, más que a mi propia vida, es imposible, que te pueda olvidar. No hay en el mundo, quien llegue a suplantarte, te llevaré, conmigo hasta el final. Te necesito, mis ansias te reclaman, solo tú puedes, mitigar mi dolor. Amar, te necesito, desesperadamente, nací para quererte, nací para ser tuyo, solo tuyo, no más. Te necesito, mis ansias te reclaman, solo tú puedes, mitigar mi dolor. Te necesito, te necesito, desesperadamente, nací para quererte, nací para ser tuyo, solo tuyo, no más, solo tuyo, no más. Sin darte motivo, sin darte motivo, sin darte motivo, Me has abandonado, tú te has alejado, sin tener razón, por eso es que sufro, por eso es que lloro. ¿Por qué tú te marchaste, por eso es que lloro, por eso es que lloro, no más. ¿Por qué tú te marchaste, por qué tú me dejaste, solito y sin tu amor? Escucha, vida mía, mi grito de amor, para que lo sienta en tu corazón. Ven, ven cielito, escucha mi grito, que sale del alma, que implora tu amor. Música Escucha, vida mía, mi grito de amor, para que lo sienta en tu corazón. Ven, ven, cielito, escucha mi grito, que sale del alma, que implora tu amor. Ven, cielito, escucha mi grito de amor, para que lo sienta en tu corazón. Ven, cielito, escucha mi grito de amor, para que lo sienta en tu corazón. Ven, cielito, escucha mi grito de amor, para que lo sienta en tu corazón. Y yo sé que no has de volver. Lloro porque no puedo encontrar un querer. que como tú me dé la miel, pero lloraré hasta que llegue la muerte. Entonces en el cielo, si no logro encontrarte, te juro vida mía, también lloraré. Lloraré porque no puedo encontrar un querer que como tú me dé. Lloraré porque no puedo encontrar un querer que como tú me dé la miel, pero lloraré hasta que llegue la muerte. Entonces en el cielo, si no logro encontrarte, te juro vida mía, también lloraré. Lloraré porque no puedo encontrar un querer que como tú me dé. Que tendrán tus ojos, que cuando ellos miran, te acercan a Dios. Como si buscaran refugio en el cielo que se les perdía, habrán de encontrarlos. Y cuando lo encuentre, allí estaré yo, para ver en ellos lo que nunca he visto, al cielo y a Dios. Que tendrán tus ojos, que cuando ellos miran, te acercan a Dios. Como si buscaran refugio en el cielo que se les perdía, habrán de encontrarlos. Y cuando lo encuentren, allí estaré yo, para ver en ellos lo que nunca he visto, al cielo y a Dios. Que tendrán tus ojos, que cuando ellos miran, te acercan a Dios. Que tendrán tus ojos, que cuando ellos miran, te acercan a Dios. Que tendrán tus ojos, que cuando ellos miran, te acercan a Dios. Que tendrán tus ojos, que cuando ellos miran, te acercan a Dios. Te acercan a Dios, y al cielo y a Dios. Te acercan a Dios, y a Dios. Te acercan a Dios, y a Dios este min demor es la misma vida. Un concierto de la tierra. Un concierto de sol, en la mañana. Mañana, qué bonitas son las noches de mis lindas y qué bello amanecer el de mi patria. Orgulloso me siento una y mil veces, le agradezco al Señor que me permitiera haber nacido en esta tierra, tan hermosa en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Música Orgulloso me siento una y mil veces, le agradezco al Señor que me permitiera que haber nacido en esta tierra, tan hermosa en esta tierra donde mis ojos vieron la luz por vez primera. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir. Estar en ti, de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción la fue Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Humilde sombra, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez, esa y mil cosas, tuya es mi vida, quisiera ser Quisiera ser el primer motivo de tu vivir Estar en ti, de la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol, la emoción la fue Y esa ilusión la fue Y esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser, quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Humilde sombra, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña Desde tu niñez, esa y mil cosas, tuyas mi vida, quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Música 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 No me lo niegues, ¿por qué me causas enojo? Si ya lo he visto en tus ojos, que tu amor es para mí. No me lo niegues, porque aunque tengas otro hombre, cuando pronuncias mi nombre, yo no sé qué pasa en ti. Tratas de ocultar y tratas de engañar la intimidad de tu alma, porque esa obstinación se halla en tu corazón, tú sabes que es así. Por eso mismo, no me lo niegues mi santa, tu corazón ya no aguanta cuando estás cerca de mí. No me lo niegues, ¿por qué me causas enojo? No me lo niegues, porque aunque tengas otro hombre, cuando pronuncias mi nombre, yo no sé qué pasa en ti. Tratas de ocultar y tratas de engañar la intimidad de tu alma, porque esa obstinación se halla en tu corazón, tú sabes que es así. Por eso mismo, no me lo niegues mi santa, tu corazón ya no aguanta cuando estás cerca de mí. Estás en sintonía, en Domingos para recordar, en Boricuara y Fradio. Llevo tu nombre siempre en mi pensamiento, arrastrando un recuerdo que es un lamento. Llevo las amarguras que me dejaste, en un mar de tristezas me abandonaste. Como gotita de agua se va cayendo, el llanto de una nube que va pasando, va cayendo en mi alma, llena de sentimientos. Una lluvia de penas y de martirios que es mi tormento. De rodillas, de rodillas, implorando, implorando, cuantas horas largas no llegué, me las paso llorando. Si volvieras, si volvieras a mi lado, a mi lado, de rodillas yo te juro, ser para ti tu esclavo. De rodillas, de rodillas, implorando, implorando, cuantas horas largas no llegué, me las paso llorando. Si volvieras a mi lado, si volvieras a mi lado, de rodillas yo te juro, ser para ti tu esclavo. No eres guarruleja del juego del azar, te pasas dando vueltas y no pensas parar. No sé que algún día, que ceses te voltear, comprenderás entonces que todo lo has perdido, perdido en las tinieblas de tu desolación. Pues todos extenuaron, pues todos extenuaron, de verte dando vueltas y sola te han dejado, volteando, volteando. Volteando, 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 volteando siempre, volteando. Sin pensar, sin pensar, que dejas en tus vueltas, los años de tu gran juventud. Y al final, ya no te darás más fuerza, para seguir tu vida, volteando, volteando. Volteando, volteando siempre, volteando siempre. Volteando siempre, volteando siempre, volteando siempre, volteando, sin pensar, que dejas en tus vueltas, los años de tu gran juventud. Y al final, ya no te darás más fuerza, para seguir tu vida, volteando, 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 volteando. Hay un lugar, aquí en mi corazón, que nadie ocupará, si no eres el que me da, Tú, no hay en el mundo otro amor que me dé la pasión que me das tú. No hay en el mundo otro amor que me dé la pasión que me das tú. ¿Quién me acompañará si no eres tú? Nadie podrá traerme tanta ilusión. Pudiste con tu amor borrar mi soledad, por eso vivirás aquí en mi corazón. Con tanta adoración me has hecho muy feliz, ahora puedo gritarle al mundo lo que siento. Por eso no hay momento que yo no piense en ti, tú me diste a mí este amor tan inmenso. Hay un lugar aquí en mi corazón que nadie ocupará si no eres tú. No hay en el mundo otro amor que me dé la pasión que me das tú. No hay en el mundo otro amor que me dé la pasión que me das tú. ¿Quién me acompañará si no eres tú? Nadie podrá traerme tanta ilusión. Pudiste con tu amor borrar mi soledad, por eso vivirás aquí en mi corazón. Pudiste con tu amor borrar mi soledad, por eso vivirás aquí en mi corazón. Pudiste con tu amor borrar mi soledad, por eso vivirás aquí en mi corazón. Pudiste con tu amor borrar mi soledad, por eso vivirás aquí en mi corazón. Me colmaste de dicha y de ternura, de tantas cosas buenas que me hacen feliz. Me enseñaste a que me olvide del dolor y embriagaste el sentimiento de placer. Pudiste con tu amor borrar mi soledad, por eso vivirás aquí en mi corazón. La trampa que tendiste a mi cariño, como un juego de niño, la quiero conservar. La trampa en que se encuentra mi destino, es algo tan divino que no quiero escapar. La trampa, la trampa, la trampa, la trampa de tu amor te hace feliz. Me enseñaste a que me olvide del dolor y embriagaste el sentimiento de placer. Pudiste con tu amor borrar mi soledad, por eso vivirás aquí en mi corazón. Me enseñaste a que me olvide del dolor y embriagaste el sentimiento de placer. Me enseñaste a que me olvide del dolor y embriagaste el sentimiento de placer. Me enseñaste a que me olvide del dolor y embriagaste el sentimiento de placer. La trampa, la trampa, la trampa, la trampa, la trampa, la trampa de tu amor me hace feliz. Me enseñaste a que me olvide del dolor y embriagaste el sentimiento de placer. Y tú bien lo sabes, como yo he sabido ser tan solo por ti. A cambio de esta loca pasión que mi ardiente querer te profesa Ninguna promesa de amor has cumplido tú Tú que has hecho de este amor todo lo que has querido Tú que has sabido jugar conmigo como un niño Y hoy que ya hay un mar de insomnio frente a nuestras vidas Debemos por el bien de los dos olvidar este amor Música Que has sabido jugar conmigo como un niño Y hoy que ya hay un mar de insomnio frente a nuestras vidas Debemos por el bien de los dos olvidar este amor Debemos por el bien de los dos olvidar este amor Música Corazón porque la quieres Si con otro te ha engañado En palabras de mujeres Corazón no es desconfiado Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado Y el cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir Y a ti nadie le condueles Yo bien sé que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Corazón entristecido Porque llora esa ingrata Estás en sintonía en domingos para recordar En Boricuara y Fradio Porque su pasión te mata Llora corazón Corazón llora Llora corazón Cuando llora Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado Y el cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir A ti nadie le condueles Yo bien sé que tú la quieres Y ella no te quiere a ti Cuando llora el corazón Es porque lo han traicionado Y el cariño le han robado Y el cariño le han robado Pobrecito corazón Yo comprendo tu sufrir A ti nadie le condueles Yo bien sé que tú la quieres Y ella no te quiere a ti 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 Quiero un beso Añana a ti nadie le chanté Añado en corazón enamorado Añado en corazón enamorado Yo quiero un beso lleno de ternura Yo quiero un beso lleno de ternura Un beso musical en su hermosura Que llega hasta la entraña de lo más Una poesía clara, una bella, hermana de la rosa y de la estrella Para cantarte con amor, hermano, para cantarte con amor, hermano Para cantarte con amor, hermano Quiero un verso, preciso y luminoso Que viaje de mi orilla hasta corilla Viva en clara expresión sencilla En el decir perfecto de lo hermoso Yo quiero un verso, puro bien logrado Es la esencia más fiel de la poesía Expresé mi dolor, mi alegría Bañado en corazón enamorado Bañado en corazón enamorado Yo quiero un verso lleno de ternura Un verso musical en su hermosura Que llega hasta la entraña de lo malo Una poesía clara, pura, bella Hermana de la rosa y de la estrella Para cantarte con amor, hermano Para cantarte con amor, hermano Música Fumo de tu boca Llenos de ansiedad Fumo de tu boca Yo fumé contigo Tú a mí me besabas Y me hacías fumar Aquel beso de amor Fumo, como yo te di Fumo, conseguí Que fueras mía Pasión que se encendió Después que te besé Dejándote al fumar Fumo en la boca Que lindo es recordar Aquel beso de amor Aquel que me inspiró Tu boca loca Que me hizo revoca Las ansias de pasión Después hay que me besé El rumbo de tu boca El rumbo de tu boca Que me hizo revoca Las ansias de pasión Después hay que me besé El rumbo de tu boca El rumbo de tu boca Que me enloqueció Yo no quiero tu dinero Para nada Ni tus besos ni caricias Me hacen falta Lo que quiero es que te vayas Lo más pronto Donde nunca sepa más Yo de tu vida Márchate Y no digas y preguntas La causa de tu malpidad Márchate 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 Llejos Muy lejos Para ver Si con tu ausencia Vivo una vida Tranquila Márchate Márchate Seguiré Mi vida Solo Aunque destroce Mi vida Con la ausencia De tu amor Y no diré Mientras Viva Que si hoy mi alma herirá, es por falta de todo Fue tu amor lo que me indujo a que te amara No fueron joyas ni promesas de dinero Hoy ya no quiero tus caricias ni regaladas Lo que quiero es un amor puro y sincero Márchate, seguiré mi vida solo Aunque destroce mi vida con la ausencia de tu amor Y no diré mientras vivas Que si hoy mi alma herirá, es por falta de todo Márchate, seguiré mi vida solo Me cansé de esperar por ti y no llegabas Tus miradas y tus caricias yo no sentí Las estrellas unas por unas Yo las contaba Pero nada podía ya faltar de ti Y la noche que fue mi amiga Vendió su marco, cerró mi herida Se comió mi llanto y así viví Y juró que dormí, así no pude La noche la pasé Pensando en ti Y el otro día cogí un camino Nuevo sendero Toqué tus cartas y aquel pañuelo Que eran recuerdos viejos de ti Música 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 Bote tus cartas, viaje el pañuelo, que eran recuerdos viejos de ti. Música ¿Por qué? Porque yo me voy a olvidar de ti, seguro, si tú eres todo mi anhelo, mujer, eres todo el consuelo de un alma que sofre, la fiebre de amar. Música Oirán, oirán los queridos de un trovador, que estás, que estás, delirando de amores, después que mi alma descanse, tu misma viada, que no supe amar. Música Salí de casa una vez, para gozar de mi amor, y en todas partes dejé, de mi margen amor. Música 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 Aunque yo sé que fuiste mi primer amor, a quien quise tanto, aunque yo sé que un día te entregue mi vida, te entregue mi amor. Música 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 Estás en Sintonía, en Domingos para recordar, en Boricuara y Fradio. Música 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 No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción, te besé y aquel beso que te di, se quedó grabado en mi corazón. No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción, te besé y aquel beso que te di, se quedó grabado en mi corazón. Si las estrellas que alumbran el mes de abril, tienen los vivos destellos de tu vida, no se pueden comparar con tu rostro juvenil, los pétalos del rosal. No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción, te besé y aquel beso que te di, se quedó grabado en mi corazón. No puedo vivir sin ti, te juré quererte con devoción, te besé y aquel beso que te di, se quedó grabado en mi corazón. Si alguna vez te quejas de que te sientes sola y silenciosa lloras, lo amargo de tu pena, recuerda que en la vida, oculto entre las sombras, hay alguien que te enoja y que jamás te olvidas. Tu voz es el aliento de un alma que se queja, y en su guitarra vega, su desgarrado acento, recuerda que en la vida, oculto entre las sombras, hay alguien que te nombra y que jamás te olvidas. Si alguna vez te quejas de que te sientes sola, y silenciosa lloras, lo amargo de tu pena, recuerda que en la vida, oculto entre las sombras, hay alguien que te nombra y que jamás te olvidas. Tu voz es el aliento de un alma que se queja, y en su guitarra vega, su desgarrado acento, recuerda que en la vida, oculto entre las sombras, hay alguien que te nombra y que jamás te olvidas. Ay, jamás te olvidas. Ay, jamás te olvidas. Sin amor, así yo vivo, sin amor, he hecho un perdido. Sin amor, sin amor, me abandonaste. Dime lo que has hecho con mi vida, que hoy se siente aborrecida. Sin amor, jamás has de cumplir el juramento, que me hiciste causando este tormento. Mi vida reflejada en tu mirada, tus frases temblorosas de pasión, fueron a mi corazón, sin amor. Música Jamás has de cumplir el juramento, que me hiciste causando este tormento. Mi vida reflejada en tu mirada, tus frases temblorosas de pasión, fueron a mi corazón, sin amor. Sin amor, sin amor, sin amor. Con la fuerza de mis brazos, movería una montaña, para complacerte a ti. Y con la copa de mis manos, secaría los siete mares, para probarte mi amor. Música No hay obstáculo que pueda, detenerme en el camino, que me lleve a tu regazo. Música 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 Me tienes en mil cadenas, sin poder pensar en nada. Música 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 licor quiero tomar. Olvidemos las plenas de ayer, del engaño que nos hizo un querer, para qué recordar lo que fue, si la vida es así. Siempre hace falta una mujer, una canción y una guitarra, con una copa de licor y un corazón que sea sincero. Olvidemos las plenas de ayer, del engaño que nos hizo un querer, para qué recordar lo que fue, si la vida es así. Siempre hace falta una mujer, una canción y una guitarra, con una copa de licor y un corazón que sea sincero. Conmigo no vuelves más, aunque me mate el dolor, mejor te pido en pedazos, se me rompa el corazón, de la gloria de este amor, tu proceder no es su espuma, dolor y gran ilusión. Conmigo no vuelves más, al fin no nos comprendemos, por eso no quiero verte, ni recordarte jamás. Que breve fue nuestra dicha, epimena la ilusión, de nuestro amor solo que es, 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 ¡Pasé la noche en duela! Parado en una esquina Mirando a una ventana, mirando a una ventana De una casita vecina A ver si ella asomaba La que es mi consentida Mi vista ya apagada Con mi desesperación Las lágrimas secaban De momento yo miré Con mi alma destrozada Pues ya iba a amanecer Y la ventana se cerraba La sorpresa fue muy crente Cuando alguien me llamaba Para darme la noticia Para darme la noticia Que ella estaba enferma en Cava De momento yo miré Yo miré Con mi alma destrozada Pues ya iba a amanecer Y la ventana se cerraba La sorpresa fue muy grande Cuando alguien me llamaba Para darme la noticia Para darme la noticia Para darme la noticia Que ella estaba enferma En cama La sosbola La sosbola La sosbola ... Cuán falso fue tu amor, me has engañado El sentimiento aquel era fingido Solo siento mujer haber creído Que eras el ángel con el que habías soñado Con que te bendecí Estás en sintonía en Domingos para recordar en Boricuara y Fradio No por eso te odio ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata En materia de compra soy un necio Espero que te pongas más barata Sé que algún día bajarás la presión Con que te bendecí Noticia grata No por eso te odio ni te desprecio Aunque tengo poco oro y poca plata En materia de compra soy un necio Espero que te pongas más barata De que algún día bajarás la presión Preciosa te llaman las olas del mar que te va Preciosa mi linda Boringen Por ser un bebé Por ser un bebé Y tienes la noblidad La hernia con la hernia Y tiene la noblad La hernia con la hernia Y la hernia con la hernia De la madre España Y el cero cambio De la madre España Preciosa te llaman los partos que cantan tu historia No importa el tirano que trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin laoros ni gloria Preciosa y preciosa te llaman los hijos de la libertad Yo sé lo que son los encantos, tierra de mi amor De mi gorinquen preciosa, del cubarán Para entonarle mi canto, por siempre la llamaré Preciosa isla del Caribe Yo sé de sus hembras trigueñas, trigueñas con el sol Sé del olor de sus rosas, el cubarán Por eso a mi puerta pequeña, por siempre la llamaré Preciosa isla del Caribe Esla del Caribe Morirme Preciosa isla del Caribe Preciosa isla del Caribe Preciosa te llaman las olas del mar que te bañan No importa el tirano que trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin laoros ni gloria Preciosa y preciosa te llaman los hijos de la libertad Desde el cielo he recibido la noticia de que un ángel se ha escapado sin querer Está andando perdido por la tierra Lo que tiene es que se viste de mover Yo sospecho una criatura que yo he visto Porque cada vez que yo la quiero ver Me parece que estoy mirando al ángel El ángel de mi querer Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde criatura y resistir Dios te bendiga mujer ¡Gracias! 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 El consuelo que me quieres que he podido ver de cerca la más hermosa mujer La criatura más perfecta de una diosa La criatura más henchila de placer Es tan rara, tan sencilla y tan hermosa Como la más linda rosa de un mujer Que me muera si al verla yo lo siento Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde criatura y resistir Pero yo no soy más que un infeliz Yo no puedo más que decirle así Dios te guarde criaturita infernable ¡Oh, qué preciosa mujer! ¡Mujer! Por amor Se han creado los hombres En la faz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Una vez al calvario Con una cruz acuesta Aquel Que también por amor Entregó el alma entera Por amor Se confunden las aguas Y en la fuente se besa Y en la sala De la mariposa Los colores se crean Por amor Ha existido en el mundo Siempre hay tanta belleza Por amor Y el color De la naturaleza Se pintó por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Mientras viva Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera Un amante Se entrena Por amor Con un beso se calman Unos labios que esperan Por amor Por amor Ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Y por ti Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Por amor Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor 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 Música No sé por qué nuestro amor se terminó No sé por qué nuestro cariño se consumió Tal vez el destino quiso separarnos No sé por qué, por qué pasó No sé por qué nuestro amor se terminó No sé por qué nuestro cariño se consumió Tal vez el destino quiso separarnos No sé por qué, por qué pasó No será fácil pedirle al cielo Que me devuelva el calor de tu pasión No será fácil borrar las huellas Del sufrimiento por culpa de mi amor Perdóname por mi mal proceder Perdóname si te ofendí alguna vez Ante Dios estaremos siempre unidos Quizás mañana reanudaremos nuestro amor No será fácil pedirle al cielo Que me devuelva el calor de tu pasión No será fácil borrar las huellas Del sufrimiento por culpa de mi amor Perdóname por mi mal proceder Perdóname si te ofendí alguna vez Ante Dios estaremos siempre unidos Y quizás mañana reanudaremos nuestro amor Porque, 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 pasó Ante Dios estaremos en unidos Y quizás mañana reanudούμε nuestro Susan No es una vez sano No es unaists Importante Y Quá SM productiva Unaists Hoy he vuelto a pasar, por aquel camino verde, que por el valle se pierde, con mi triste soledad. Hoy he vuelto a rezar, a la puerta de la ermita, y pedí a la virgencita, que yo te vuelva a encontrar. En el camino verde, camino verde, que va la ermita, desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas. La fuente se ha secado, las azucenas están marchitas. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. Hoy he vuelto a pasar, por aquel camino verde, que en el recuerdo se pierde, toda mi felicidad. Hoy he vuelto a grabar, nuestros nombres en la encina, he subido a la colina, y allí me he puesto a llorar. En el camino verde, camino verde, que va la ermita. Desde que tú te fuiste, lloran de pena, las margaritas. Camino, camino verde. Estás en sintonía, en domingos para recordar, en Boricuaray Radio. En mi viejo San Juan, cuantos años corré, en mis noches de infancia, Mi primera ilusión, y mis vidas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde partía, mi extraña nación, pues no quiso el destino. Pero mi corazón, pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, morriste querido, adiós, mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan, cuantos años corré, en mis noches de infancia, Mi primera ilusión, y mis vidas de amor, son recuerdos del alma. Una tarde partía, mi extraña nación, pues no quiso el destino. Pero mi corazón, se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, morriste querido, adiós, mi diosa del mar. Me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Vida, vida mía, solo anhelo que me digas hoy de ti, así podré besarte y adorarte noche y día, y nacerá un cariño que nunca tendrá fin. Alma, alma mía, mis caricias sentirás cuando digas que sí, nadie podrá impedirnos el amarnos, vida mía, el día en que tus labios pronuncien te quiero seré muy feliz. ¿Qué más podré pedir cuando te tenga? Porque al tenerte a ti lo tendré todo. ¿Qué más podré pedir cuando me quieras, si tener tu querer es un tesoro? Vida, vida mía, solo anhelo que me digas hoy de ti, así podré besarte y adorarte noche y día, el día en que tus labios pronuncien te quiero seré muy feliz. Vida, vida mía, solo anhelo que me digas hoy de ti, Vida, vida mía, solo anhelo que me digas hoy de ti, así podré besarte y adorarte noche y día, el día en que tus labios pronuncien te quiero seré muy feliz. Vida, vida mía, solo anhelo que me digas hoy de ti, odio, lo adorarte noche y día, odio quiero más que indiferencia, porque el rincón quiere menos que el olvido, odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medidas ni levencia, odio quiero más que indiferencia, Porque el rincón quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido ¿Qué vale más ser una fuerza así? ¿O vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Nosotros llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más tu anillo por su llosa? ¿Qué vale más tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa Nosotros llevaremos la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido Que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Lamentablemente hemos llegado al final de esta transmisión Gracias por estar en sintonía Esperemos que este programa Haya sido de su agrado Será hasta la próxima Se despide de ustedes Boricuaray Fradio Y Manuel Ramos Que la pasen bien Muy buenas noches Gracias por ver el video